Y la he tomado con mucha responsabilidad, de tal manera que de inmediato quienes conforman la provincia de Talacante y Melipilla me conocieran, supieran quién es un nuevo representante, porque yo tengo un compromiso, que es seguir la obra de Gonzalo Uriarte en este distrito. De tal manera que quiero ser eficiente, quiero ser muy responsable, pero por sobre todo muy cercano a la gente, para ganarme el corazón de la gente. Ese es mi anhelo y el compromiso con toda la provincia de Melipilla y sus comunas. A ver, ¿y cuáles son las tareas o cuáles son los desafíos que de alguna forma le ha planteado usted Gonzalo Uriarte al momento de partir él a otras responsabilidades parlamentarias? Primero, ser muy cercano a la gente. Que la gente tenga fácil acceso, las personas a su diputado. Enseguida que me ha dejado una sin número de tareas que no es el caso de especificar, espero que me preocupe de la salud, de la educación y en general del bienestar de todas las provincias de Talacante y Melipilla. Bueno, y así lo voy a hacer, así estoy procurando empaparme de todos los problemas que tienen las personas que viven en nuestras provincias, pero por sobre todo conocer a la gente, estar con los adultos mayores, estar con los jóvenes, estar con las autoridades, en las poblaciones con las juntas de vecinos, en fin, con todos los cuerpos intermedios que tienen representación en la sociedad civil. Para mí eso es muy importante, que conozcan a sus diputados, que lo sientan muy cerca de ellos y por sobre todo que sientan que tienen un genuino representante de ellos en la Cámara de Diputados. Eso para mí es fundamental. Bueno, uno de los temas recurrentes en esta zona y como es parte de la región metropolitana es sentirse, podría decirse entre comillas, postergado un poco el patio trasero de Santiago y en ocasiones las demandas o las inquietudes a lo mejor son tan o menos escuchadas porque estamos a tracito de la cola, en la capital, pues Cristiano, ¿no? Entonces, a lo mejor hay una pega también importante que cumplir, ¿no? A ver, como bien usted decía, yo soy abogado de profesión y yo creo que el tamaño y la magnitud del abogado hace el juicio muchas veces, aunque el juicio sea menor. Aquí es lo mismo, yo quiero ser un gran diputado y eso significa hacerme notar en el Poder Legislativo con buenos proyectos de ley y además con soluciones no solamente de carácter comunal de nuestra zona sino que también nacional a efecto de que Milibir y Italagante estén muy bien representados por un diputado que realmente sea para ellos una persona que esté presente en los grandes temas nacionales. ¿Para qué? Para que Milibir y Italagante estén siempre presentes ante las autoridades nacionales. Usted personalmente, independiente de lo que el diputado Uriarte le pueda haber transmitido como temas importantes para la zona, ¿hay tareas que de alguna forma usted ya ha ido pensando? Es decir, este hacer como mi joyita de trabajo personal, ¿este es mi tema, digamos, en algún instante? Sí, a ver, hay uno que me tiene muy cautivado que es Deportes Milibir. Yo creo que ese es un juicio que está en tramitación y quiero hacerme cargo de él en la medida que las posibilidades me lo permitan, el sentido de que Deportes Milibir nuevamente esté en donde tiene que estar, en donde nunca dio salir. Y eso es un asunto que me lo ha entregado la gobernadora provincial, estoy estudiando los antecedentes para ir a tocar las puertas que haya que tocar, particularmente del ministro de Justicia y del Consejo de Defensa del Estado. Ese es un punto. El otro es algo que he estado conversando con el Consejo Municipal de Milibir y que dice relación con las viviendas también. Yo creo que es un problema fundamental. Y creo también que, bueno, hay dos aspectos que también me van a quitar el sueño porque ha sido toda la vida para mí una cosa esencial, que es la educación. Tenemos que tener una buena educación en Milibir y en Talagante, buenos profesores, que los niños nuestros sean talentos, ojalá, y grandes profesionales y técnicos de nuestro país, que seamos un semillero de gente que aporte al país. Y yo creo que eso es fundamental en la educación de Milibir y Talagante y de todas sus comunas. Y enseguida está el otro problema. En uno ya lo tenemos más o menos muy bien encaminado, que es la salud, como es la provincia de Talagante, que tiene un gran hospital. Y en Milibir ya va a empezar por etapas. La primera etapa, Dios mediante, espero que antes que termine el año 2011, la tengamos terminada, lo que sea servicio de urgencia, lo que es la atención de pacientes críticos y lo que sean las oficinas administrativas para que tengan una gran atención. Porque aquí lo importante no solamente es tener grandes equipos, médicos, sino que además la dignidad de la persona. Yo voy a luchar mucho por eso y porque los médicos que atienden a las personas sean con ellas una atención muy rápida y además muy eficiente y con mucho respeto por ellas. Se ha escuchado mucho, perdón que lo interrumpa, se ha escuchado mucho esto de poder contar con un hospital nuevo, con toda una infraestructura nueva. ¿Qué tanto siente usted que se puede hacer o esto se cumple por etapas, como lo señala usted? Bueno, aquí hay que ser realista y como dicen los abogados, nadie está obligado a lo imposible. A ver, siempre en la economía, y por eso nace la economía, es que los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas. Y en ese sentido, Chile tiene un problema de salud grave. Y hubo, como es de conocimiento público, hiciste una catástrofe el 27 de febrero, estamos por cumplir un año de ella, que afectó también a Melipilla, pero en mayor medida afectó la séptima región, la sexta región y la octava región. Y allí se cayeron hospitales enteros. Entonces, estoy consciente que hay recursos, que muchas más gente van a ir a esa zona que a la nuestra. Sin embargo, a la nuestra hemos peleado el diputado Uriarte, la gobernadora de la provincia de Melipilla, y el director del hospital, porque aquí se haga algo. Y estamos en eso, como le digo, en la primera etapa. Y la primera etapa ya significa un avance. Ahora, que tengamos hospital, si en 20 años no se hizo, hoy día no se puede venir a reclamar que no se hizo, porque en ese minuto no había una emergencia. Hoy día es una emergencia y con realismo vamos a luchar, porque vayamos avanzando en la modernidad del hospital de Melipilla, conforme a la realidad del país. Y en ese sentido, no quepa duda, que va a ser una preocupación preferente de mi labor parlamentaria. Muy bien, pues yo le quiero agradecer al abogado Cristian Letelier, quien será, ya lo decía al inicio de esta entrevista, el sucesor en el distrito 31 del diputado Gonzalo Uriarte, quien próximamente asume responsabilidades senatoriales en la cuarta región. Y obviamente, para poder cumplir también y terminar lo que es el periodo... Ahí opera todo un tema legal, digamos, y además hay que completar el periodo que tenía el diputado Uriarte, don Cristian. Bueno, efectivamente, la Constitución Política de la República señala que si un parlamentario es designado ministro de Estado, lo reemplazará a aquella persona que el partido a que pertenece el ministro que abandona las funciones de parlamentario, designe. En este caso, doña Evelin Matei es la ministra del Trabajo, designada por el presidente Piñera, que hoy se ocupó de la cuarta región, ahí va a asumir Gonzalo Uriarte por la designación del Partido Unión de Monetaria Independiente, y en la provincia de Talagante y Melipilla, he tenido, voy a tener la honrosa misión y la gran responsabilidad de reemplazar a un gran diputado como fue Gonzalo Uriarte en este distrito y en esta zona de Melipilla y Talagante. Usted tiene que jurar, hay todo un tema protocolar en marzo en el Congreso, ¿no? Sí, a ver, mañana, precisamente en estos días, va a salir el decreto que nombra ministros de Estado a don Andrea Alamán y a doña Evelin Matei. Perfecto. Una vez publicado en el diario oficial aquel decreto presidencial, se produzca la vacante, y allí entonces tiene que jurar don Carlos Larraín por don Andrea Alamán y Gonzalo Uriarte por Evelin Matei. Producía el juramento de Gonzalo Uriarte como senador, queda la vacante y ahí ingreso yo al hemiciclo a jurar como nuevo diputado de la República por la zona de Melipilla y Talagante.